Ay, que no se me haga tarde para mi cita Elite, porque nunca es tarde para empezarte a cuidar. Hombres o mujeres, pónganse en manos de Elite. Les invito a que vivan la experiencia Elite, donde tu cómplice Adriana va a rejuvenecer. ¡Guau! Quedé sorprendida viviendo mi experiencia Elite. Es decir, tienen lo último en la tecnología de belleza, que van desde programas de alimentación hasta procesos de cirugía estética. ¿Qué esperas? Aquí estoy yo, esperándote a ti, para que viva tu experiencia. ¡Eli!